Estamos por iniciar. Central FM. Equilibrio. 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 Aquí comienza Pedro Ferris de Con. Central FM. Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, My Heart Radio, Spotify y en nuestra muy querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferris de Con y a nombre de los que aquí trabajamos en este programa les agradecemos el que estén con nosotros y esperamos que así sea hasta las nueve de la mañana tiempo del centro en México. Estamos listos aquí para empezar con un resumen. Lo más importante que hay para ti en esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferris de Con en Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Ayer fue un día importante para la política de los Estados Unidos y diría también del mundo porque mucho de lo que se determina en Washington tiene que ver con la relación internacional en este mundo que sí es multipolar, pero que Estados Unidos todavía está a la vanguardia. En el discurso del Estado de la Unión, el Estado de la Unión, Joe Biden, el presidente, llamó al Congreso a aprobar una propuesta para llevar a cabo un sistema de impuestos justo. El idea de que en 2020 55 de las corporaciones de las corporaciones de la América, la Fortune 500, hicieron 40 millones de dólares en recompensas y pagaron 0 en taxas federales, 0, es simplemente no es fair. Pero ahora, debido a la ley que he firmado, las empresas de billones de billones tienen que pagar un mínimo de 15%. Dios me encanta. 50%. Eso es menos que una página de medicina. Igual que lo que paga en impuestos en proporción, en porcentaje, una enfermera. De acuerdo con Joe Biden, bajo su plan, nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pagará un centavo adicional de impuestos. Dice, tenemos que darle también valor, no solamente a la riqueza, sino también al trabajo. Y esta propuesta que estoy pasando es para que haya un impuesto mínimo a los billonarios. Dice, porque no hay un solo billonario que deba de pagar menos que lo que paga un bombero o un maestro de escuela. El presidente norteamericano destacó el trabajo hecho por demócratas y republicanos, por los dos. Dice, he firmado desde que soy presidente 300 acuerdos entre los dos partidos, el republicano y el demócrata, en lo que llevo de presidente. Biden remarcó las cifras de desempleo ubicadas en el 3.4%, las más bajas en 50 años. Dice que su administración logró casi un récord para trabajadores hispanos y negros. Y, bueno, los resultados están ahí. Hemos con esto creado 800 mil empleos para trabajadores en la industria de la manufactura. Y este es el crecimiento más grande que se ha hecho en este sector en los últimos 40 años. Respecto al ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, aseguró que la democracia no fue trastocada. Dice, hace dos años, la democracia en nuestro país tuvo el más grande reto desde la guerra civil de los Estados Unidos. Se refería, claro, a la toma del Capitolio. Y no obstante, los moretones, de todas maneras, nuestra democracia quedó indómita y también quedó no susceptible a cualquier tipo de intento para romperla. Frente a la madre de Tyrell Nichols, un joven de 29 años que murió tras recibir una golpiza por parte de cinco policías en Memphis, Biden llamó a aprobar una reforma policial. Dice, es necesario brindar a los agentes de seguridad el entrenamiento que necesitan y que con esto se mantengan estándares altos en el servicio. Dice, yo entiendo que los policías son gente decente, que vive como todos nosotros, pero el riesgo que a veces dan a su vida por portar el uniforme nos hace sentir que tienen ellos una obligación de honrarlo. Lo que le pasó a Tyrell en Memphis está pasando demasiado seguido y tenemos que evitarlo. Ante la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el presidente norteamericano advirtió que si el Congreso adopta una prohibición nacional al aborto, lo vetará. Aquí está la casa de la gente. Es nuestra responsabilidad de proteger a todos los derechos de la gente y libertad. El Congreso debe restaurar el derecho que se ha tomado en Roe v. Wade y proteger a Roe v. Wade. No hay errores sobre eso. Si el Congreso pase una regla nacional, lo voy a veto. En el momento en que el Congreso pase una regla nacional para abolir el aborto, yo le voy a poner un veto. Joe Biden también instó a aprobar la ley de igualdad bipartidista para garantizar que los estadounidenses en la zona lésbico, gay, bisexual, transexual, especialmente jóvenes transgénero, puedan vivir con seguridad y con dignidad. Habló el presidente norteamericano de reestructurar la infraestructura de los Estados Unidos. Dice, hace tres décadas éramos el país de mayor construcción de infraestructura en todo el mundo. Hoy somos el número 13. Tenemos que rescatar la modernidad y la vanguardia en la infraestructura. Y de ahí creo, bueno, de ahí deriva lo que para mi entender será la generación de muchos, muchos empleos para muchos, muchos latinoamericanos, entiéndase, muchos mexicanos en los Estados Unidos. En la ruta hacia la construcción del proyecto alternativo rumbo al 2024, el Partido Acción Nacional incorporó al exdiputado independiente Manuel Cloutier, el hijo de Maquillo, aceptó la invitación a integrarse a la Comisión de la Construcción del Proyecto de Cambio y Futuro para México, que encabezará Julio Castillo López, hijo del exdirigente Carlos Castillo Peraza. Marco Cortés, presidente nacional de El Pan, dijo que el objetivo es vivir mejor, vivir en paz en un país moderno, innovador, próspero, que cuide el medio ambiente y dé oportunidades a todos los ciudadanos. Agregó que se trata de un cambio que la sociedad demanda de manera urgente. Panistas llamaron a Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, a explicar cuál es el origen del dinero que sus operadoras recibieron un mes antes de las elecciones del 2021. La gobernadora y exalcaldesa de Álvaro Obregón se une a los egresados de la Academia del Cash que creó Andrés Manuel López Obrador. Nos parece una terrible y descarada actitud de morena de negar que son corruptos, dice Luisa Gutiérrez, diputada local. Señala que debe de ser la Fiscalía General de la República la que realice una investigación por delitos electorales de parte de la exalcaldesa de Álvaro Obregón de Laida. Gonzalo Espina informó que presentará denuncias ante la Contraloría de la Ciudad de México para promover la investigación y auditar los problemas que hubo en la administración de Laida Sanzores. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el tiempo suficiente para analizar, deliberar y resolver las acciones de inconstitucionalidad que presente la oposición en contra del Plan B electoral. Rechazó que Morena haya propuesto la discusión del tema para que la Corte no tenga el tiempo suficiente para discutir los recursos presentados por el bloque de contención. Luego de revelarse que el convoy de Delfina Gómez, precandidato al Estado de México, está integrado por camionetas, muchas de lujo, Morena justificó que es por cuestiones de seguridad y porque todo estará reportado ante la fiscalización. En conferencia de prensa, oigan ustedes bien, Horacio Duarte, miren nada más de quién estamos hablando, coordinador de la precampaña de Doña Delfina, dice que la camioneta que utiliza Doña Delfina es de uso medio, además que los vehículos son rentados, aparte. En el caso de la maestra Delfina es una camioneta que les llaman de uso medio, yo creo que con eso se garantiza la seguridad, el traslado, conocemos todos que el Estado de México no es un estado sencillo de recorrer, las distancias y creo que en ese sentido yo te diría que la camioneta que usa la maestra Delfina, que ahí se señala, cumple con todos los requisitos de ser una camioneta que garantice la seguridad, el movimiento. Duarte aclaró que no sabe cuánto se gastan en camionetas porque lo llevan las áreas de finanzas y de fiscalización. En otras palabras, defiende lo que no conoce y lo dice así. Estarán reportados los gastos, lo que cueste, lo que se gaste de esos temas, pues yo creo que a veces se subestima que comúnmente en las pre-campañas no va una sola persona, van varias personas, todo el equipo de comunicación, de logística, de todo lo que implica una campaña y pues ahí nos vamos acomodados, a veces hasta apretaditos, pero cabemos. Ay, pobrecito, va apretadito, don Horacio Duarte, tan honesto. Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 18.3% anual en el 2022 a un valor histórico de 454.930 millones de dólares, con lo que sumaron dos años al alza, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio norteamericano. En tanto, las importaciones subieron 17.3% anual el año pasado a un total de 324.378 millones de dólares, también un monto récord. En consecuencia, el superávit comercial de México con Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 130.552 millones de dólares, luego de repuntar 20.7% anual en el 2022. Así, el comercio bilateral aumentó 17.9% respecto al 2021, con lo que ascendió a 779.308 millones de dólares. El comercio entre México y Estados Unidos es seguramente el comercio más intenso entre dos países en todo el mundo. La exportación de vehículos ligeros se incrementó 9.93% en enero pasado respecto al mismo mes del 2022, a un total de 238.135 autos, mejorando su tasa respecto al registro de diciembre de 6.98%, según informa Inegi. Este repunte viene precedido de bajas en enero del 2020, 2021 y 2022, a diferentes tasas que fluctúan entre el 2 y el 3%. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que las tarifas de la red de autopistas de cuota federal se incrementaron en promedio 7.82% a partir de este martes. Recuerda que no habían tenido un alza en un año. Detalla que el aumento que reflejan va de acuerdo con la inflación del periodo de diciembre 2021 a diciembre 2022. En ese sentido, la autopista México-Toluca pasó de 97 pesos a 105, es decir, aumentó 8 pesos. En marzo próximo se espera que se realice un ajuste en las autopistas de Capufe, por lo que, por ejemplo, la Cuernavaca-Acapulco para automóviles pasará de 543 pesos a 586,46 centavos. La autopista México-Cuernavaca pasará de 126 pesos a alrededor de 135,85, que se me hacen esas fracciones. Imagínate, paga en la caseta, llegas y... ¿Cuánto es? 135 pesos con 85 centavos. ¡Ándale, pues! La Comisión Federal de Competencia Económica recomendó que no se autorice la posibilidad de que una empresa maneje al mismo tiempo aeropuertos y líneas aéreas y, si se avala la iniciativa presidencial, que haya candados precisos para no afectar la libre competencia. En un foro realizado en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta del Ejecutivo de reformar las leyes de aeropuertos y aviación civil, José Neri, titular de la Unidad de Planación, Vinculación y Asuntos de la COFESE, dice que el plan como está genera riesgos en la competencia y la libre concurrencia. Sostiene que debería de mantenerse la prohibición que está vigente en el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos sobre que una misma empresa pueda tener control de un aeropuerto y al mismo tiempo operar una aerolínea. En clara alusión a lo que pretende hacer con la Secretaría de la Defensa Nacional, que opera el AIFA y operaría a esta compañía que obstinadamente le quieren llamar Mexicana de Aviación. Vamos a hacer un corte, es la hora, regreso con más noticias. Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio 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 Equilibrio Estamos en Corte Comercial Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Equilibrio Estamos en Corte Comercial Estamos en Corte Comercial Marcando el cambio que México necesita Hay preocupación en el sector de la aviación en nuestro país porque integrantes del sector de esta, de la aviación advirtieron ante diputados que la reforma en materia, en la materia propuesta por el presidente de México incluye temas que no son parte de las recomendaciones prioritarias para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea y dicen que aprobarla sería ir en contra de México Durante una reunión de trabajo con motivo del análisis de la política aeronáutica en San Lázaro José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, habló No tiene absolutamente nada que ver con que México salga de la categoría 2 No tiene nada que ver Absolutamente, lo digo tajantemente, no tiene absolutamente nada que ver Es un sinsentido lo que están haciendo Es un sinsentido lo que están haciendo en parte de la ley de aeropuertos No tiene absolutamente nada que ver Lo están haciendo de una manera antinacional Aquí, en la casa del pueblo, en la casa de la nación ¿Se encuentra algún representante de los extranjeros a los cuales están haciéndoles una ley favorable? Evidentemente no Estamos los trabajadores, los empresarios que le han apostado a este país que crezca adelante Igual sostuvo que aprobar la reforma tal cual la envió el presidente Tendrá consecuencias laborales tremendas para un millón y medio de trabajadores directos Y para los 10 millones de trabajadores indirectos que genera la industria Además de un impacto en los 400 millones de dólares anuales que aporta el sector Y que los diputados reparten vía presupuesto de la federación Demandó a legisladores mexicanos no equivocarse como lo hicieron los del Perú Quienes dejaron la seguridad nacional en manos de compañías extranjeras Sostiene que un ejemplo ya tuvo lugar en México con la empresa Qatar Airways Que condicionó su traslado al aeropuerto Felipe Ángeles A cambio de subsidios gubernamentales Diana Olivares, presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes La Canaero Afirmó que además del cabotaje La iniciativa podría afectar gravemente a la cadena de la industria de la aviación Por dos temas La creación de aerolíneas con participación estatal Y la supremacía en las leyes El aeropuerto internacional Felipe Ángeles recibirá carga internacional de Viva Aerobús A partir del 13 de febrero, según informa el gobierno federal Tras el decreto para mudar esas operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México En la mañanera, Luis Cresencio Sandoval, acabáramos de estar Secretario de la Defensa, presentó las capacidades del Felipe Ángeles en un video Según el clip, el Felipe Ángeles tendrá seis frecuencias semanales de carga internacional de Viva Aerobús Desde el próximo lunes, mientras que Cargo Jet Airways iniciará el 28 de febrero Con operaciones similares procedentes de Estados Unidos Para el 26 de marzo se sumará a la empresa Ethiopian Airlines Cargo Y realizará dos frecuencias a la semana provenientes de España El señor López Obrador reiteró que hubo una campaña para criticar las capacidades Del aeropuerto Felipe Ángeles Pero las propias empresas aéreas han manifestado sus acuerdos Para operar ahí y lo hicieron por escrito Y como están molestos Porque no pudieron hacer su tranza Con el aeropuerto fallido De Texcoco Pues han echado a andar toda una campaña En contra del aeropuerto Felipe Ángeles Hasta Por escrito Expresaron Que están de acuerdo Echaron a andar una campaña De que no iban a trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles En eso estamos Por eso se informa Si el aeropuerto de la ciudad Movió el año pasado 200 mil toneladas El aeropuerto Felipe Ángeles Tiene capacidad para 400 mil toneladas Para el doble Fíjense Para el doble Y no tiene ni siquiera bodegas Pero se me hace muy interesante que tenga la capacidad del doble López Obrador acusó a los dueños de las aerolíneas mexicanas De crear una campaña en contra del cabotaje ¿Qué es esto del cabotaje? Bueno, es permitir a compañías extranjeras Que operen rutas nacionales Cancún, México Guadalajara, Monterrey Y que lo hagan las aerolíneas No hay país en el mundo que lo haga En México Esto sería catastrófico Para la industria mexicana Pero en fin Esto es lo que dice Este líder de la macuspana Todavía no está decidido eso No existe Ninguna iniciativa de ley En ese sentido Es que Los dueños De las líneas aéreas De México Pues no quieren competencia Y entonces Pues como son influyentes Ya Echaron a dar una campaña En ese sentido Pero Estamos todavía Dando los primeros pasos Fíjense que interesante No vas a echar a perder todo Bueno El juez El juez de distrito Del juzgado primero de Yucatán Frenó parcialmente La tala de árboles Del tramo 5 Del tren Maya Que corre de Cancún A Tulum En Quintana Roo En un área En donde se iniciaron las obras Sin contar con el cambio De uso de suelo Concedió una suspensión definitiva Al colectivo ambientalista Hashtag Selvame del tren Que había Tramitado Este amparo La decisión ordena Parar la destrucción De la flora En unas 354 hectáreas De selva Hasta que la Secretaría Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales Otorgue El cambio de uso De suelo No antes El presidente Manuel Andrés López Obrador Recibirá el próximo sábado A su par Cubano Miguel Díaz Canel Esto va a ser en Campeche Juntos van a comprobar El avance del tren Maya Para el cual Se ha echado mano De balasto De origen cubano De acuerdo con Información oficial Se emplearon 20 mil toneladas De piedra importada De Cuba Los presidentes Se han encontrado En cuatro ocasiones Tres en México Una en Cuba Por lo que este será El quinto encuentro Entre ambos Debido a los altos Índices de informalidad Y salarios Castigados por la inflación El número de trabajadores Pobres se incrementó En la región de América Latina Y es previsible Que la pobreza laboral Empeore En el 2023 Según alerta La Organización Internacional Del Trabajo En la presentación Del panorama laboral Del año pasado América Latina Del Caribe Roxana Mauricio Especialista regional De la Organización Internacional del Trabajo Y sigue siendo preocupante Especialmente A la de los servicios De UBS En su reporte Ralentización Del crecimiento De inflación A una elevada Estabilidad política Sostuvo que A diferencia de Brasil O Estados Unidos Donde hay claros indicios De que la inflación Tocó techo Las presiones Inflacionarias En México Están tardando Más En disiparse Agustín Carstens El gerente general Del Banco De pagos internacionales Defendió Las recientes Pérdidas De los bancos Centrales Dice que Las entidades Centrales Pueden operar De manera efectiva Incluso Con patrimonio Negativo Explica Que tienen El mandato De actuar En beneficio Público Salvaguardar El valor Del dinero Que emiten En un artículo De opinión Publicado En el Financial Times Dice Lo primordial Para los bancos Centrales No son las ganancias Sino el bien público Si bien En tiempos Normales Su monopolio De impresión De dinero Les permite Generar ganancias Es sensato Que en tiempos De crisis Asuman riesgos Que pueden provocar Pérdidas Según Carstens Quien insistió En que los funcionarios Deben de ser juzgados Solamente por el cumplimiento De sus mandatos Enfatiza Que ahora Y a largo plazo Los costos De las pérdidas De los bancos Centrales Son Insignificantes En comparación Con los costos De la elevada Inflación Y la prolongada Crisis económica En el mundo La Fiscalía General De la República Solicitó Una pena De 38 años Y medio De cárcel Para el abogado Juan Collado Así como 173 millones De pesos De reparación Del daño Por la venta Presuntamente irregular De un edificio De la Caja Libertad La Fiscal Federal Gloria Minerva Sánchez Dávila Presentó A Gustavo Aquiles Villaseñor Juez de control Del Centro de Justicia Penal Federal Del Reclusorio Norte La acusación En la que pide Las penas máximas Por los delitos De delincuencia organizada Y lavado De dinero Para el caso De Juan Collado A tres meses De arribar Al cargo Luis Guillermo Benítez Torres Alcalde Con licencia De Mazatlán Fue destituido De la Secretaría De Turismo De Sinaloa Por el gobernador Morenista Rubén Rocha Moya El funcionario Se le sigue En la corte Del distrito Este de Nueva York Con este juicio A Genaro García Luna Exsecretario De Seguridad Pública Del país Edgar Veitia Sostuvo Que fue Ney González Exgobernador Nayarita Quien le refirió La supuesta Línea sugerida Por el ex Ejecutivo Federal O sea No solamente No lo escuchó De primera mano Sino que se lo dijo Un gobernador Que hoy está Prófugo O sea Es criminal Estas criminales Por cierto Que según Su relato En el 2011 Luego de un secuestro De policías municipales Se reunió Con Ney González Quien le explicó Que acababa De regresar De un encuentro Con el expresidente Felipe Calderón Y con García Luna En el que le dijeron Que la línea Era Que los chapos Tendrían que ser Protegidos En aquel año El clan de los Beltrán Leiva Era dirigido Por Héctor El H Pues su hermano Arturo Había sido abatido Por la Marina En el 2009 Y su otro hermano Alfredo El Mochomo Estaba en prisión Esta es la primera vez En el juicio En contra de García Luna Que se menciona El nombre Del expresidente Calderón Y el presidente López Obrador Estaba encantado Y lanzó A su jauría A que se le aventaran Con todo A Felipe Calderón Mientras tanto En Twitter Felipe Calderón Respondió Son mentiras Y nunca Negocié Ni pacté Con criminales Califico Como absurdas Las declaraciones De Edgar En el juicio Que se sigue A Genaro García Luna En Nueva York La Fiscalía De los Estados Unidos Informó Que el próximo martes Terminará De presentar Su caso En contra de García Luna Mucho antes De lo previsto Hoy se presentarán Cuatro testigos más A través de una carta Dirigida al juez Brian Cogan La Fiscalía Pidió Que una vez Terminados Estos testimonios Se levante la sesión Explica Que esto se debe A un problema Logístico Con uno de sus Siguientes testigos Significativos Se preveía Que el juicio Se extendería Hasta inicios de marzo Todavía Falta que la defensa Llame A sus propios testigos Y los alegatos finales Pero Con este adelanto Podría verse Un veredicto En dos semanas Según anticipa La prensa local Se me parece complicado Que sean dos semanas Pero En fin Ya se manejan Fechas mucho más cortas Que las que se preveían En un principio Un hombre Que era Fíjense Había Había En principio Cuando empezó el juicio A general García Luna Había La Presunta declaración De 70 testigos Y hoy la fiscalía Está a punto de terminar Con los suyos Entraría entonces La defensa Con los suyos Y pues esto Vendría A derivar En Una sentencia Que pudiera estar Pues lista Para Para finales de marzo Principios de abril Principios De marzo Abril Sí Principios Un hombre Que era buscado Por autoridades De los Estados Unidos Por homicidio Y narcotráfico Fue detenido En el Estado de México Por diversas autoridades Según informa La Secretaría De Seguridad Ciudadana El arresto El arresto derivó De una solicitud Del Burgo Federal De Investigaciones Para ubicar Al sujeto originario Del Salvador Quien tiene una orden De captura emitida Por el condado De Broward En la Florida Por tres cargos De unicidio Y crimen organizado Tres hombres Tres hombres Mueren Luego de Una balacera Durante un festejo Religioso En la alcaldía Itztapalapa En la Ciudad de México Diez personas más Resultaron heridas Entre ellas Una niña de 11 años En pleno lunes De fin de semana Largo Cuando la zona Registra un aumento En la visita De familias Un hombre fue ejecutado de cuatro tiros en su auto en el estacionamiento de Costco, Valle Oriente, en San Pedro, en Nuevo León. El anestesiólogo Omar N. fue detenido por su presunta responsabilidad en casos de meningitis por hongo detectados en cuatro hospitales privados que dejó 35 muertos, según informa Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango. El Congreso del Perú rechazó una nueva propuesta de adelanto de elecciones generales y una consulta sobre un llamado a una asamblea constituyente mientras siguen las protestas en contra de la presidente Dina Bullard, cuyo gobierno muestra evidentes fisuras. La Policía Federal de Brasil arrestó al policía militar que dirigía operaciones de seguridad en Brasilia el 8 de enero cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irumpieron en los edificios gubernamentales de los tres poderes de Brasil, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. El coronel Jorge Eduardo Naime fue blanco de la quinta fase de una operación lanzada el mes pasado para identificar a las personas que participaron o financiaron o fomentaron los disturbios, según fuentes anónimas, pues con esto se omite a quien pudiera ser el actor intelectual de esta intentona. Cinco amigos entre 21 y 23 años, compañeros de un pequeño club de rugby de provincia, fueron condenados a cadena perpetua por el crimen del joven Fernando Baez Sosa, golpeado hasta la muerte hace tres años en Argentina. Un caso que conmocionó al país, el fallo en contra de Máximo Thompson, Ciro Pertossi y Matías Benzeli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli, por homicidio doblemente agravado, fue ante los condenados a una sala del Tribunal de la Ciudad de Dolores, en una audiencia en la que estuvieron presentes los padres de Baez Sosa. Otros tres jóvenes de rugby, Blas Sinali, Lucas Petrossi y Ayrton Violás, fueron sentenciados a 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios. Y, bueno, pues también el actor mexicano Fernando Becerril, conocido por sus novelas y programas de televisión como Amor a Primera Vista, Castigo Divino y Un Extraño Enemigo, murió ayer a los 78 años, según informa su sobrino Emiliano. Y la reina de la salsa e ícono cubano Celia Cruz fue seleccionada para figurar en las monedas de un cuarto de dólar de los Estados Unidos. Celia Cruz, quien murió en el 2003, fue seleccionada por la Casa de Moneda de los Estados Unidos para ser una de las cinco homenajeadas en el programa American Women Quarters de 2024. Se trata de una iniciativa que honra los logros y servicios de las mujeres estadounidenses. La Casa de Moneda lanza hasta cinco nuevos diseños cada año. Comenzaron en el 2022 y seguirán su plan hasta el 2025, de acuerdo con un reporte de la revista Variety. El legado de Michael Jackson podría ser el mayor negocio de la historia en la venta de catálogos musicales, pues actualmente se negocia un acuerdo tan solo por la mitad de este, y este va entre los 800 y 900 millones de dólares, según esta revista Variety. Durante su carrera como solista, el rey del pop, quien murió en el 2009, tuvo a Sony y a CBS como las únicas empresas dueñas de su obra discográfica. Michael Jackson State, administrador legal del matrimonio e ingresos póstumos del cantante, está en proceso de vender el 50% de sus intereses a Sony y a un posible socio financiero. La transacción también sería válida para los derechos editoriales, el espectáculo de Broadway, M.G., The Musical y la próxima película biográfica Michael, que protagonizará el sobrino del ídolo Jafar Jackson. El catálogo de música grabado por Jackson es uno de los más lucrativos de la historia. Su disco Thriller de 1982 es reconocido como el más vendido disco de todos los tiempos, con más de 70 millones de copias alrededor del mundo. Michael Jackson hoy sigue haciendo música. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo les pido a todos ustedes, la veamos con atención. ¿Cree usted que Felipe Calderón hubiera dado instrucciones a Genaro García Luna para favorecer al Chapo Guzmán en la guerra que sostenía con el cártel de los Beltrán Leiva? Hasta ahora el 34% de quienes pasan por nuestras formas de consulta nos dicen que sí lo creen, el 66%, no decir, una de cada tres personas, dice que sí creen que Felipe Calderón pudo haber dado instrucciones para proteger al Chapo en contra del cártel de los Beltrán Leiva. Bueno, eso fue lo que se desahogó el día de ayer en el juicio que se sigue a Genaro García Luna en declaraciones de Edgar Veitia, este hombre fiscal general del estado de Nayarit, que hoy está en la cárcel por ser uno de los capos de uno de los cárteles de la droga en el Pacífico Mexicano. Vamos a hacer un corte. Regreso con más noticias. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión, marcando el cambio que México necesita. Estamos en Corte Comercial. Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial. Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial. Central FM Equilibrio Pedro Ferriz de Con y su editorial En Central FM Equilibrio En el juicio que se le sigue a Genaro García Luna en los Estados Unidos en un juzgado en Brooklyn, encabezado por Brian Cogan, el juez que llevó a la cárcel al Chapo Guzmán, que es, por cierto, este distrito de este juez, el reducto de la información más importante que se maneja en los tribunales en todos Estados Unidos. Ahí está, digamos, el ojo del huracán, de lo que pudiera traer consecuencias en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ello, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con el narcotráfico y con México son ventilados ahí. Ayer se pronunció para lo que López Obrador son las palabras mágicas. Es más, él con su posicionamiento quisiera influir en las decisiones que se toman en este juzgado en Brooklyn. Digo, sabemos que no se puede, pero bien que lo desearía el presidente de la Macuspana. Y López Obrador escuchó, bueno, la voz angelical cuando Edgar Veitia pronunció el término Felipe Calderón. Ahí fue en el momento en que se congeló la vida política de México, no de los Estados Unidos, de México. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos que dentro de las obsesiones del presidente de México, de Manuel Andrés López Obrador, está una que es tremendamente fuerte y rencorosa, que es la de Felipe Calderón, porque él considera que en el 2006 Felipe Calderón le arrebató el triunfo que le dio la titularidad de ser presidente de México y López Obrador, pues ahí feneció, acabó, desmayóse. Y no fue sino hasta 12 años después que pudo llegar a ser presidente. Pero finalmente llegó. Ahora, el hecho es que el testimonio de ayer se va a hacer uno bastante, bastante débil. Fíjense. Edgar Veitia fue el fiscal general de Nayarit en tiempo de Roberto Sandoval, que fue gobernador del estado. En ese periodo hubo una delincuencia rampante en Nayarit. El gobernador encabezando la delincuencia, con todo tipo de negociaciones, con todo tipo de delincuentes, con una disposición del presupuesto como si fuera propio, en fin, una serie de atropellos brutales. Al punto que Roberto Sandoval acabó siendo perseguido por la justicia, él y parte de su familia. Pero en el caso de Edgar Veitia, Edgar Veitia fue fiscal del estado. Y en una ocasión, pasando a los Estados Unidos, identificado por la dirección de aduanas de los Estados Unidos, el hombre ya no pasó, digamos, como lo que pretendía, como turista, sino que pasó a la cárcel. Y ya en la cárcel, siendo juzgado, aceptó que él era líder de un cártel que definía al tráfico de drogas en la cuenca del Pacífico Mexicano, en su camino, fundamentalmente cocaína, hacia los Estados Unidos. Un jefe, un capo de la droga, que por cierto, entre otras, realizaba operaciones políticas con diversos políticos de México que los promovía, los patrocinaba y les pagaba y les daba enormes cantidades de dinero para que llegaran a la conclusión de sus finalidades. Entonces, presuntamente, el caso de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Ese es Edgar Veitia, un hombre preso en los Estados Unidos, que dice que le dijo otro gobernador de Nayarit, Ney González, hijo del legendario Emilio M. González, que había escuchado de la boca de Felipe Calderón, dándole instrucciones a Genaro García Luna que se defendiera la posición del cártel del Chapo Guzmán en la guerra que libraba en contra del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. O sea, le dijo que le dijo que le dijo. O sea, lo dijo Felipe para que lo escuchara Ney, para que lo escuchara García Luna, para que lo escuchara después de terceras personas el propio compareciente ante la corte de Brian Cogan. Es decir, es un dicho de un dicho. ¿Qué le consta? Pues no sé. El hecho es que hay algo que se me hace interesante. Felipe Calderón goza de cabal salud, como dirían en Don Quijote, y Ney González, ex obrador de Nayarit, está prófugo y Edgar Veitia en la cárcel. Cuando se acabó el desahogo, que falta todavía un par de días para que la fiscalía, es decir, la posición que ataca a Genaro García Luna a nivel, claro, jurídico, acabe el descargo y la comparecencia y la convocatoria de todos los testigos a los que está, de los que está echando mano para hacer su caso, Brian Cogan dijo, oigan, esto es inconsistente porque es un dicho de un dicho y me han venido aquí a presentar toda una serie de testigos que sí, bien, bajo la tutela de ser testigos protegidos y de tener incluso ofertas de beneficios en caso de declarar en contra de Genaro García Luna para sus propias condenas, pues la fiscalía tiene dos problemas que se me hacen fundamentales. Uno, los fiscales son muy jóvenes y eso me lo dice uno de los allegados de Genaro García Luna que fueron llamados, que fue llamado por los fiscales para atestiguar y que cuando vieron la solidez de ese funcionario cercano a García Luna le dijeron, después lo mandamos llamar pero no lo llamaron porque sus testimonios avalarían a Genaro García Luna en lugar de empinarlo. ¿Quiénes han empinado a García Luna? Y para el caso a Felipe Calderón, puros delincuentes y Brian Cogan, no solamente él, sino también el jurado están un tanto hartos de estas inconsistencias porque no hay sustancia solo argumentación y la argumentación sin sustancia ha sido repelida por un abogado por cierto, no muy destacado que hoy es la defensa de Genaro García Luna o sea, no se requiere de mucha habilidad para defender eso que va en contra de un hombre que creo hoy lo estoy poniendo a como va el juicio si ya está a punto de terminar el desahogo de los testigos de la fiscalía porque después vendrán los desahogos de los testigos de la defensa pero hasta donde veo las cosas Genaro García Luna no resultará culpable eso es lo que veo desde aquí ¿Puede haber variables? Sí nada más que me queda una cosa por decir un factor que es importante la información que tiene como haces bajo la manga Genaro García Luna Genaro García Luna es el Fernando Gutiérrez Barrios del presente es un hombre que conoce todo de todos bueno, incluso hasta de López Obrador es por eso tal vez que afanoso López Obrador quiere ver a Genaro García Luna condenado ¿Será? No lo sé por lo pronto todo le pinta mal al de la macuspana regreso después de esta pausa Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio Primera emisión Marcando el cambio que México necesita Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio La entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Hay quien está buscando el derecho de réplica a nivel constitucional para estar ante el Presidente de la República y decirle espérame tantito No Derecho de réplica que es un derecho ciudadano y la senadora Xochitl Galvez del Partido de Acción Nacional ha apelado justamente a esta a esta instancia legal para ver qué se puede hacer al respecto ayer hicimos varias consultas con constitucionalistas que nos llevan a la viabilidad de este procedimiento Solchit Galvez te saluda esta mañana ¿Cómo estás? Buenos días Pedro buenos días qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en esta mañana pues sí efectivamente la Constitución establece claramente el derecho de la réplica pero pues el Presidente simple y sencillamente da la vuelta esto esto implica me imagino Xochitl que una vez que se presenta ante la Presidencia de la República la solicitud en caso de que hubiera una negativa tendríamos que acudir ante un juez para que el juez determinara el derecho de réplica y entonces pudieras ir a replicar al Presidente esto es así a ver te cuento un poco qué ha pasado varios ciudadanos han reclamado el derecho de réplica no soy la primera hay un procedimiento administrativo que haces valer ante un juez para que se te otorgue el derecho de réplica el tema es que hasta hace unos días todos los jueces habían rechazado esa posibilidad aduciendo que la mañanera pues no era un medio de comunicación porque los sujetos obligados están muy claros en la ley dice los noticieros las agencias de noticias y todos aquellos emisores de información lo que yo reclamé ante el juez por la vía del amparo debido a que presenté mi solicitud el Presidente en la mañanera dijo que no me iba a dar el derecho de réplica ejerció un acto de autoridad y además dijo que vaya ante los jueces y si una autoridad me ordena el derecho de réplica yo se lo doy entonces el primer triunfo fue que logré que se admitiera mi amparo para estudio eso lo logré a principios de en diciembre lo logré le requirieron a la presidencia un informe justificado para el juez definir si me otorga o no el amparo para ir a la mañanera y en ese momento presidencia en lugar de rendir el informe justificado pues impugna pone una queja contra el juez diciendo que no debió haber admitido para estudio mi amparo en esas estamos hoy presidencia impugnó no obstante el juez que parece ser un juez valiente decidió que siga su proceso del amparo presidencia tiene que rendir su informe justificado y pues seguramente muy pronto sabremos si un colegiado rechaza la admisión de mi amparo y ahí acaba la cosa o el colegiado acepta que si tengo esa posibilidad yo espero que el colegiado me dé la razón de algo que esté en la constitución donde el presidente es un emisor de información y por lo tanto se debe llevar a un medio que si logro este amparo va a sentar un presidente para que otros ciudadanos puedan reclar este derecho en la mañanera hasta donde tengo información no hay manera que te digan que no porque legalmente esto digamos está amparado por la simple razón que el presidente utiliza su medio de comunicación que es un medio de comunicación es replicado por medios de comunicación y él se convierte en un comunicador la mañanera es un programa es su programa de comunicación con el pueblo eso es como lo veo se cortó la comunicación que vamos a hacer con la bandancha que barbaridad bueno pues ahorita regresamos con ella porque Xochitl tiene una posibilidad enorme de ser la punta de lanza de lo que después vendría a sentar jurisprudencia si Xochitl logra entrar a la réplica por una determinación de un juez se sienta el antecedente a eso se le llama sentar jurisprudencia y esto le permitiría a otros que se sintieran aludidos por el presidente apelar al derecho de réplica y que este procediera en automático una vez que el primer caso se dé una vez que se da un caso y se analiza entonces los siguientes similares pues tienen el mismo procedimiento y esto es Xochitl si cuajas esto vamos a cambiar la historia estoy seguro que vendrían detrás de ti muchas otras personas físicas o morales que buscarían el mismo derecho pues justamente por eso lo intenté porque a mí me parece súper injusto que el presidente mienta ponga palabras de mi boca que yo jamás pronuncié y que yo no tenga la posibilidad de defenderme en el mismo espacio donde él hizo estas aseveraciones por eso lo hice porque han sido muchos mexicanos han sido difamados otros les han adjudicado información falsa y no han tenido la posibilidad de defenderse yo espero que en esta nueva etapa del poder judicial donde desde la presidencia ya no se les presiona a los jueces porque te quiero decir que en el pasado en amparos como el Tren Maya amparos como el aeropuerto Amparos como el aeropuerto me dices No, no podemos hacer la transmisión Pero lo que A ver, vamos a ver si por teléfono Podemos terminar la plática porque Pues seguimos Seguimos con Anchos de banda Muy lentos Y esto trae como resultado esto Esto evolucionará Habrá un momento en el que tengamos Un buen internet en nuestro país Pero mientras tanto Así es como están las cosas Xochitl, ahí estás A ver, ahí está Sí, a ver Sí Sí, me está diciendo mi redacción En muchos medios de comunicación Lo que se consigna en la mañanera Es una sección fija Sujeta a las leyes al respecto Aquí es como, bueno Vemos esta posibilidad Para que se considere Por parte de un juez Que la mañanera Es un medio de comunicación Con un comunicador Que es el presidente Bueno, ahí está Bueno, otra vez Vamos a terminar esto Xochitl Estabas hablando Algunos antecedentes Que nutrían esta posibilidad Y creo Bueno, me gustaría saber Para el público ¿Cuándo podrás saber Alguna respuesta Concreta Que te dé o no La posibilidad De replicar al presidente Luego de la reunión Del colegiado? Yo quisiera hacer un resumen De lo que está pasando Primero El presidente Ofreció Que Su mañanera Sería un diálogo Circular O sea, él lo dijo Que cuando A una persona Se sintiera aludida Podía solicitar El derecho de réplica Segundo Cuando solicito Ese derecho De réplica Pues me dice Que si solo Una autoridad Se lo ordena Me lo dará Tercero Cuando una autoridad Admite mi amparo Él lo impugna Pues en qué quedamos O sea Este Si no Es La impugnación A mí me parece Que es un acto De intimidación Al juez Entonces Yo espero Que la Suprema Corte De Justicia Y el Consejo De la Judicatura Se conduzcan Defendiendo A los mexicanos Por eso me gustó Tanto El discurso De la ministra Piña En Querétaro Porque habla De la autonomía De los jueces Cuando tenemos Un poder Tandespótico Como el que hay En presidencia De la república Donde el presidente No respeta Los tres poderes Porque yo finalmente Soy parte Del poder legislativo Y ella es parte Del poder judicial Esto es una república El presidente Tiene que entender Que no vivimos En un gobierno De emperadores Entonces Yo espero Que el juez Que el colegiado Se pronuncie En estos días Aceptando Que el juez Tiene que estudiar Mi caso Que lo estudie Creo que lo único Que estamos pidiendo Es que estudie Esa posibilidad De protección Constitucional Y una vez Que el juez Resuelva Pues yo creo Que máximo Dos meses Yo tendría Que estar En la mañanera Pues aclarando Las cosas Que nunca dije Ahí al lado Del presidente Que fue donde Se me No difamó Porque yo no creo Donde se pusieron Palabras En mi boca Que nunca dije Que nunca dijiste Y que tienes Todo el derecho Ciudadano A apelar Algo que tú Consideras No es justo Sobre tu persona Y sobre los juicios Que se emitieron Xochitl Galvez Ha sido siempre Una mujer De vanguardia De lucha Y estoy seguro Que si sientas Este precedente Y con esto Jurisprudencia Se abrirá Un nuevo camino Y la mañanera Se convertirá No en un instrumento Del presidente Sino en un instrumento De diálogo Con el presidente Que es lo que debiera ser En una democracia Te mando un abrazo Como siempre Con mi cariño Y te agradezco Que estés conmigo Esta mañana Gracias Muchas gracias Gracias a ti Querida amiga Senadora Xochitl Galvez Vamos a hacer Una breve pausa Está ya Por acabarse De elaborar El formato Para solicitar A presidencia El derecho De réplica Que nos ofreció Adolfo Solís En el momento En que este Este listo Y afinado Lo voy a publicar Permanentemente En nuestros medios Digitales De comunicación Para que ustedes Lo tengan Lo bajan En PDF Inmediatamente Lo tendrán A sus órdenes Regreso Después de Estos mensajes Pedro Ferriz De Con En Central FM Equilibrio Primera emisión Marcando el cambio Que México necesita Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Un saludo A sus órdenes Enrique Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio La entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Ayer escuchamos al capitán José Humberto Hual Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México Hacer una defensa vehemente de las condiciones aéreas para las aerolíneas, los pilotos, el personal de todo lo que tiene que ver en empleos directos e indirectos de la industria de la comunicación aérea en México Y el tema del cabotaje como un asunto que no entendemos como el presidente de México promueve el que líneas aéreas internacionales puedan manejar rutas nacionales Es una antítesis, es contrario al país, no hay país que lo tenga, no hay país punto que lo tenga Y ayer te vi muy molesto capitán, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Pedro, ¿cómo estás? Un fuerte saludo aquí a todo el auditorio Y mira, más que una defensa férrea, fuerte, energética para el sector aeronáutico, es una defensa de los intereses y la soberanía nacional Como lo harían cualquier mexicano que ama a su país, porque es lo que estamos buscando hacer Evidentemente tú has seguido este caso Pedro, tú sabes que estamos degradados ya casi para dos años a categoría 2 Y que nos ha costado a los mexicanos más de 1.200 millones de dólares que se debieron de haber quedado en este país Para educación, seguridad, programas sociales, infraestructura, lo que tú me digas que vaya a hacer Pero en este país, nos ha costado 15% de productividad, 15% en el mercado más importante que hay en el mundo Que es el México-Estados Unidos, la hemos perdido las líneas mexicanas Evidentemente, ¿cómo no voy a hablar desde el corazón, desde la pasión? ¿Cómo no lo voy a decir? Si lo que estamos defendiendo completamente es la soberanía nacional, Pedro No hay otra manera de defenderlo No, no, no hay Y además, no solamente lo digo como una descripción Lo digo como un sentido de admiración por el valor que le has impreso A esta defensa que tú has encabezado Y por eso quiero hablar contigo Porque tenemos que darle todos una tribuna A tu voz, porque en tu voz está la voz de la industria Y la estás defendiendo Yo no puedo entender aún ¿Quién le habrá dicho al presidente Que darle el cabotaje a líneas internacionales es bueno para el país? Y sobre todo, argumentando Que porque ustedes no quieren competencia Fíjate nada más lo que dice Mira, evidentemente Vamos a desglosarlo Al estar degradados a categoría 2 Por parte de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos La FAA Nos degradan a categoría 2 Y encuentran 36 39 hallazgos Perdón 39 hallazgos Y los cuales Dice La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Que para quedar claros El que está degradado es la autoridad No las aerolíneas No los trabajadores No los controladores No los aviones La autoridad es la que está degradado La autoridad es la que ha sido incompetente Abiertamente lo digo Entonces ellos agarran y dicen Bueno, yo ya no puedo Y le avienta la bolita al legislativo El legislativo hace una ley De una reforma a la ley de aviación civil Y hace 422 modificaciones 422 Y yo les preguntaba Y de estas 422 ¿Cuántas atienden a la categoría? A recuperar la categoría Porque en eso estamos de acuerdo Todos Por supuesto Y me contestaban 102 O sea que el 75% Más del 75% De la ley Fueron ocurrencias Díganme ¿Qué diantres? ¿Qué diantres tiene que ver aquí el cabotaje? Díganme ¿Qué tiene que hacer? Completamente una ley de aeropuertos Que no tiene absolutamente nada que ver ¿Por qué no hacemos las cosas bien hechas en México de una vez? ¿Por qué no hacemos una política aeronáutica de Estado Que le dé certidumbre al inversionista Al público A los trabajadores Y que sea una fuente de riqueza para el país? Eso es lo que tenemos que hacer No vivir de ocurrencias Y preguntaba yo ayer En la Cámara de Diputados ¿Alguien me puede explicar ¿Quién la hizo? Porque evidentemente A mí me dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Que ya no la hizo La ingresó el Secretario de Gobernación El día 15 de diciembre ¿Quién la hizo? Fue Fue De generación espontánea Pues sí Porque salió de ahí del azul Que ustedes ven cada ratito Ahí en su oficina Que es la cabina Pero sí, de ahí salió De ahí salió de la nada Ahora En todo esto Estamos viendo No uno Sino una cadena De errores De faltas de capacitación De faltas de previsión De faltas de visión Hacia el crecimiento presente y futuro Que puede tener una industria como la nuestra De la aviación Con el near shoring Con la actividad Que estoy seguro Será creciente Una vez que termine esta pesadilla Pero en todo esto Mucha gente me está preguntando Del público Que tú debes de saber Cuáles son las condiciones reales Reales Del aeropuerto Felipe Ángeles En función de esta idea De que se pase toda la carga Del aeropuerto Benito Juárez Al Felipe Ángeles ¿Realmente tiene ese 40% de capacidad Que dicen Dice el director de la IFA Que tiene para operar la carga O estamos otra vez viendo Que se comete otra locura? Mira, evidentemente Pedro, yo lo he comentado ¿Por qué se va la carga para allá? ¿O por qué sale el tema De hacer todas estas Abrir el cabotaje Y todas estas cosas Atiende a dos consecuencias primarias Que lo No son palabras mías Son palabras del señor presidente Lo digo con todo respeto Que lo han engañado La gente que lo ha asesorado Porque le dicen Que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles No ha arrancado Porque no ha Las aerolíneas No se quieren ir para allá Bueno Y le dicen Que los costos de los boletos Son muy grandes Entonces Ahí hay Yo te voy a desmentir Una por una Primero Primero si los costos De los boletos Los quieren más ser Más accesibles El primero de enero Subieron el impuesto Que es del gobierno El impuesto Lo subió El gobierno Al aeropuerto internacional De la ciudad de México Él lo subió Y hace unos días Y hace unos días Nos notificaron Que prácticamente Todo el país Va a subir El impuesto Aeroportuario Y eso ¿Quién lo sube? Evidentemente ellos El 30 Más del 60% En ocasiones Entre un 45 y un 60% Del costo De un boleto Es de impuestos Así de sencillo No maticemos las cosas Si el boleto Lo quieren hacer accesible En sus manos está Decirle a la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Decirle Oye Hay que Suavizar Los impuestos En este sentido Y recomponer Los bonos De la cancelación Del NAIM Y a ver qué hacemos Pero así de sencillo Si eso es lo que quieren hacer Y la otra Dicen que Porque las aerolíneas No se quieren ir a operar Al Aeropuerto Internacional De Felipe Ángeles La aviación es un negocio Señores Así de sencillo Si fuera un negocio Bueno irse a la IFA ¿Tú crees que no se estarían peleando? Bueno Estamos degradados A categoría 2 Los que no podemos volar Hacia Estados Unidos Somos las aerolíneas mexicanas Las aerolíneas americanas Si podían ¿Y cuántas líneas americanas Han querido volar Para la IFA? Ninguna ¿Cuántas aerolíneas internacionales Han querido volar Para la IFA? Ninguna Y luego te va a pasar Otro dato Que es te da coraje Pero Siéntate Siéntate por favor Porque da mucho coraje Cuando Se saturó El espacio aéreo Que tú te recordarás Que eso es evidente Lo veníamos nosotros Diciendo hace 20 años Se satura El espacio aéreo O el aeropuerto internacional De la Ciudad de México Las terminales Y dicen Vamos a reducir El número de operaciones De 70 a 52 ¿Y qué crees que pasó Mi querido Pedro? Que las únicas Que pagamos Los platos rotos Fueron las aerolíneas mexicanas Las aerolíneas extranjeras No se les quitó Un solo horario Premium De los que tienen Nada más los mexicanos Tuvimos que pagar el precio Y ahora con esto La carga representa Entre el 3.5 Y el 4% De saturación De la ICM Y que quiero dejarlo claro La gran mayoría De sus operaciones Son de madrugada De noche Cuando no hay problema Cuando no hay saturación Entonces la sacan Al aeropuerto Yo no digo Yo no digo Pedro Que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Vaya a ser Una mala opción No Por supuesto que no Creo que Sería Atentar contra La propia industria Desear que algo Le vaya mal a México En el sentido Nacionalista En el sentido De Como un operador Un actor De la industria Aeronáutica Quiero que le vaya bien Pero para que le vaya bien Se requiere Una política Aeronáutica De Estado Una política pública Porque no se trata De crecer un aeropuerto Para quebrar a los demás Tenemos el ejemplo De Toluca El ejemplo de Toluca Ahí quedó Y el ejemplo De Chichen Itza Y podemos hablar De muchos aeropuertos Lo que tienes que hacer Es detonar Una industria No nada más Aeronáutica Tiene que ser Industrial Turística De muchas cosas Y a través De una verdadera Política pública Se están equivocando Y les hemos dicho Yo vengo a ayudarte No somos oposición férrea Nosotros Yo no represento Ni intereses patronales Ni de empresas Yo represento A los trabajadores Por eso tengo La calidad moral Y ética De defenderlo Con mucha fuerza Eso me encanta José Humberto Igual No podemos ser Nada más Que echarte porras Porque Estás Representándonos A todos No estamos En la industria Que tú estás Pero estamos En el país Que tú defiendes Y eso para mí Es lo más importante Te agradezco mucho Capitán Secretario general De la asociación Sindical De pilotos aviadores De México El que estés Aquí Es para mí Mira Yo he dialogado Con muchos De líderes De ASPA Me enorgullece Tu postura De verdad Te lo digo Con el corazón Y muchas gracias Hace muchos años Pedro Me tocó llevar Ser piloto En un vuelo Contigo En el avión Presidencial Ahí estábamos Cuando nos decías El zar de la aviación Y lo sigo pensando Gracias amigo Cuídate mucho Gracias también a ti Capitán José Humberto Hual Ángeles Secretario general De ASPA Hacemos un corte Queridos amigos Regreso aquí Con un resumen Pedro Ferriz De Con En Central FM Equilibrio Primera emisión Marcando el cambio Que México necesita Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Estamos en Corte Comercial Estamos en Corte Comercial Central FM Central FM Central FM Equilibrio Equilibrio Estamos en Corte Comercial Equilibrio Central FM Equilibrio Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana Ayer fue un día Ayer fue un día Ayer fue un día icónico en la vida política de los Estados Unidos El State of the Union Es decir El informe presidencial en él Joe Biden Llamó al Congreso a aprobar una propuesta por un sistema de impuestos justo Destacando un trabajo bipartidista Dice Es injusto lo que estamos haciendo entre los que ganan menos y los que ganan más Hay empresas Dice 55 de las 500 empresas más importantes del mundo Que ganaron 40 mil millones de dólares el año pasado Y pagaron cero impuestos Esto no puede ser Biden remarcó las cifras de desempleo ubicadas en 3.4% Las más bajas en los últimos 50 años Y dice En lo que va de mi administración Hemos promovido la formación de 12 millones de empleos Nunca antes en la historia se había dado una cifra así Habló de un Estados Unidos que tiene que crecer Su infraestructura Dice Antes Éramos hace tres Hace tres décadas Seamos el primer país del mundo En construcción de infraestructura Hoy somos el número 13 Estamos muy rezagados Y tenemos que retomar el camino En puertos Aeropuertos Carreteras Vías férreas En telecomunicaciones En internet En el mundo digital En satélites En industria militar En todo Tenemos que estar a la vanguardia Y esto no tiene Ni acepta dilaciones Este anuncio De un crecimiento inusitado En la infraestructura Le dará muchos empleos Muchos A muchos mexicanos Radicados En los Estados Unidos Hacia la construcción De un proyecto alternativo Rumbo al 2024 El Partido Acción Nacional Incorporar al exdiputado Independiente Manuel Cloutier Este fue un movimiento Se me hace muy significativo Ya que Manuel Cloutier Figura como diputado Insisto Independiente Panistas Llaman a Laida Sanzores Gobernadora de Campeche A explicar el origen Del dinero De sus operaciones Por su gente Recibiendo Dinero Antes de las elecciones En el 2021 Ricardo Monreal Presidente de la Junta De Coordinación Política En el Senado Dice que la Suprema Corte De Justicia Tendrá tiempo suficiente Para resolver Las acciones De inconstitucionalidad De la oposición En contra del Plan B Electoral Morena justificó Por cuestiones de seguridad El uso de camionetas Costosas En la caravana En el convoy Que sigue Adelfina Gómez Aspirante al gobierno Del Estado de México Por Morena En todo ese estado Las exportaciones De México A Estados Unidos Aumentaron Un 18.3% Anual En el 2022 El comercio Entre México Y Estados Unidos Rompe todos los récords Y llega a más de 730 mil millones De dólares Entre los dos países En el año que terminó La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Informó que las tarifas De la red de autopistas De cuota federal Se han incrementado En 7.82% Ya nos dice aquí El secretario general De ASPA El señor Humberto Wall Dice Fíjense Dice Del costo De un boleto De avión El 40% Son impuestos Y si el gobierno De López Obrador Lo que quiere es que se bajen Las tarifas De los De los boletos Pues que empiecen Hablando con la Secretaría De Hacienda Que es la que está Encareciendo De una manera brutal El boleto Del avión El aeropuerto internacional Felipe Ángeles Recibirá Carga internacional De Viva Aerobús A partir del 13 de febrero Según informa El gobierno federal Dice Humberto Wall El secretario general De ASPA ¿Cuántas aerolíneas Internacionales Quieren operar En el Felipe Ángeles? Ninguna ¿Cuántas compañías De cargo Internacionales Quieren operar En el Felipe Ángeles? Ninguna Yo no voy en contra De que progrese La industria Aeronaval No Lo que voy en contra Es que se trate De promover Un aeropuerto Que Si este es un negocio Ese aeropuerto El Felipe Ángeles Pues por algo Nadie lo quiere Un juez federal Frenó parcialmente La tala de árboles Del tramo 5 Del tren Maya Que corre De Cancún A Tulum En Quintana Roo López Obrador Recibirá el próximo sábado ¿A quién creen? Sí Por quinta ocasión Se reúnen Miguel Díaz Canel Presidente de Cuba Y el presidente De México ¿Cuál es el motivo? Que juntos van A supervisar Los avances De la obra Del tren Maya El presidente de Cuba Debido a altos índices De informalidad Y salarios castigados Por inflación La pobreza laboral Se incrementó En América Latina Y es previsible Que empeore En el 2023 Según alerta La Organización Internacional Del Trabajo La Fiscalía General De la República Solicitó pena De 38 años Y medio De cárcel Para Juan Collado Así como 173 millones De pesos De reparación Del daño Por la venta Presuntamente irregular Del edificio De la Caja Libertad Por cierto Cada vez suena Más fuerte En torno Al presidente López Obrador Una idea Los días De Alejandro Gertz Manero Están contados Bueno Por lo menos Ante la titularidad De la Fiscalía General De la República Vamos a hacer un corte Regreso Con más información Pedro Ferriz De Con En Central FM Equilibrio Primera emisión Marcando el cambio Que México necesita Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Gracias por ver el video Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio La información internacional Con Adriana Braniff Desde Miami, Florida Me imagino Mi querida Braniff Que El asunto es El State of the Union Te saludo esta mañana ¿Cómo estás querida? Muy bien Pedro Pues sí Si crees que voy a hablar Del State of the Union Estás en lo correcto Porque ayer pues fue noche De rendición de cuentas Pedro ¿No? Sí ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuál es tu evaluación? Pues mira Primero hay que decir Que se presenta Joe Biden Por primera vez Ante un congreso dividido Porque pues ahora No tienen los demócratas La mayoría En la cámara De representantes Entonces pues de primera instancia Fue eso Fue un discurso que es Para dar cuentas No solamente al congreso Sino a los norteamericanos A los estadounidenses Eso es importante destacar Y lo hizo Joe Biden Pues quiero empezar con esto Quizá con la Con la idea en la cabeza Pedro De impulsar Su segundo mandato Para el 2024 Así como que En el horizonte Quizás Veía ya Su figura Como un candidato Que busca la reelección De hecho Muchos vieron Este discurso Como el inicio De su campaña Por la reelección No sé cómo lo veas tú Pero pues también Un hecho Que la mayoría De los que estaban ahí Sentados ayer por la noche Han expresado Ya sea verbalmente O por lo menos Pensado Que no es lo correcto Que un hombre De ochenta años Dirija Al país Más fuerte Más fuerte Del mundo Eso realmente Este es un hecho Lo vi a él Muy Muy energetizado Lo vi muy bien En su discurso Pronunció Siete mil doscientos Dieciocho palabras Ya sabes que Aquí les encanta Contar el número De palabras En un discurso Siete mil doscientos Dieciocho palabras Fue un discurso largo Una hora Con veinte minutos Minutos Y un poquito más De corridito Se lo echó Lo vi bien Lo vi Energetizado Las grandes diferencias Con hace un año Cuando daba su primer discurso Pues son Son varias Que me parece Interesante destacar Primero pues esto De que es un congreso Dividido Dos Está flanqueado El año pasado Por dos mujeres Y lo decíamos Hace un año Me acuerdo perfecto Que decíamos Que este Que icónico Ver a Joe Biden Y atrás A dos mujeres Kamala Harris Como la vicepresidente Y Nancy Pelosi En aquel entonces Líder de la Cámara De Representantes Y ahora pues está Kamala Harris Y Kevin McCarthy Que es el líder De la mayoría republicana Ahora es el líder De la Cámara De Representantes Esa una primer diferencia Otra diferencia Es que en aquel entonces El clima era Ucrania Había pasado seis días En aquel entonces De que Rusia Invadía Ucrania Entonces era el tema caliente Hoy el tema caliente O lo que se esperaba Pues es China Por supuesto Esta tensión Que hay entre Entre estos dos países También me gustó Ver los invitados Pedro Te voy a poner la fotografía Porque si vemos Los invitados En estas States of the Union Pues te dice mucho De lo que va a ser La agenda Del próximo año De izquierda a derecha Empiezo yo Con Bono Que es el vocalista De U2 Que es un activista político Y ha actuado muchísimo En contra O para detener El HIV Sida Entonces ahí está Como invitado Después al lado de él Está Paul Pelosi Es el esposo De Nancy Pelosi Que hay que acordarnos Que fue duramente Atacado en su casa En San Francisco Esto pues Un ejemplo Del extremismo Que se vive En estos momentos En Estados Unidos Después vienen Los padres De un afroamericano Que fue abatido Por la policía Este tema De la brutalidad Policiaca Que sigue presente Aquí en los Estados Unidos Después está Brandon Tsai Que es el que Desarmó a este hombre En este tiroteo Terrible En California En Monterrey Park Y pues ¿Qué hace? Pues es el Símbolo del heroísmo Norteamericano Después viene Doc Griffin Que es la hija Tiene una hija Tiene una hija Lamentablemente Murió por este Terrible La pandemia Del fentanil Muere Y pues evidentemente Un tema importantísimo Este del fentanil Que cruza por la frontera De México Hacia los Estados Unidos Y al final Pues está Oskana Markova Que es la embajadora De Estados Unidos En Ucrania Un tema Pues ahí está Dos años Dos años De esta guerra Entonces Importantes los invitados Lo más destacado De la noche Para mí El llamado A la unidad Pedro El objetivo Que tiene ahorita Joe Biden Es pasar Le quedan dos años Pasar lo que resta De su agenda Que no ha pasado Ha pasado algunas cosas Pero otras no Entonces El llamado A la unidad Y este llamado Estuvo desde el principio Hasta el final Y así empezó el discurso Con el momento Very nice El mejor momento Pues cuando entra Le da la bienvenida Y felicita Kevin McCarthy De haber sido electo El líder de la Cámara De Representantes Que es de otro partido Y que acuérdense Que cuando entra Donald Trump En aquel momento La que estaba ahí sentada Era Nancy Pelosi Y le rompe El discurso en la cara Entonces Mira cómo Le da la bienvenida En el momento más nice De la noche Pues para mí fue este Start tonight By congratulating 118th Congress And the new Speaker Of the House Kevin McCarthy Speaker I don't want to ruin your reputation But I look forward to working with you No quiero arruinar su reputación Señor Speaker Pero estoy esperando el momento Para empezar a trabajar con usted Le dice Le dice a Kevin McCarthy Looking forward Le dice looking forward Es ese momento En el que parece Que todos se llevan bien ¿No? Que todos se llevan bien Pero bueno Ese es el tema Es así Pedro Este Es el llamado A trabajar juntos Y lo destacó Joe Biden En su discurso Destacó Cómo han trabajado juntos En estos primeros dos años Uno cuando aprueban Toda esta ayuda a Ucrania Es un ejemplo Otro cuando pasa El tema de la infraestructura Dinero para puentes Este Todo lo que es la infraestructura De Estados Unidos Aprobado por ambas cámaras Da el dato De que trescientas propuestas Que él dio Fueron aprobadas Por los republicanos Entonces Eso para mí Es muy importante Aquí tiene la oportunidad Estos próximos dos años De mostrar su músculo Político Para ver cómo va a manejar Estos consensos Sobre todo ahora Que no tiene la mayoría En las cámaras Y pues es bueno para eso Él ha estado ahí Más que cualquier otro De los que ahí hubiera estado Treinta y seis años Negociando Como senador Tantos años Y luego vicepresidente Y luego presidente Entonces Él sabe de eso Ese sí Y es un momento Muy raro este Pedro Hablando de la gente Que se lleva bien Es el único momento Donde vemos a tantos Tan diferentes Congresistas Militares Ministros de la corte Políticos Socializar Platicar Cuando llegue Y cuando se va Entonces es muy interesante Ver hasta la comunicación No verbal El tema más esperado Pues fue el económico Por supuesto Destacó Este De la creación De los doce millones De nuevos empleos En dos años Que es importantísimo Más de los creados En cuarenta años Los ha creado En dos años Lo destacó Joe Biden La inflación La puso como un problema global Sabemos que ya tocó Techo Incluso ya va para abajo En los Estados Unidos No habló de una posible recesión No se escuchó eso Destacó el tema De la infraestructura El momento más álgido De la noche Pocos Pocos Comparado con los que veíamos Con Donald Trump Que es un provocador Profesional Fue cuando Dice Joe Biden Algunos de los que están aquí Están en contra De que se Se suban los impuestos Para los más ricos Para las grandes corporaciones Y en cambio Quieren quitar recursos Para el sistema De salud El que se llama Medicare Y Medicaid Este fue el momento más álgido Donde el Kevin McCarthy Movió la cabeza Y por allá atrás Escuchábamos a Marguerite Taylor Greene Gritándole Este Mentiroso Mira vamos a verlo Liar Liar Le gritan Este Este Siempre ha dolido mucho No Mayor y Taylor Greene Hasta se ha manejado Como que Es la posible Si es que Donald Trump Se lanza Su posible vicepresidente Imagínate Si tenemos a un Donald Trump Así Este Con un Mike Pence Que es como Como un cero a la izquierda Imagínate con alguien Que le dé cuerda Pedro No 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 China Es un tema esperado Pensábamos que iba A tratar de bajarle La temperatura Al tema con China Pero pues yo lo vi al revés Porque Cito lo que dijo Nombren a alguien Que quiere estar En el lugar de Xi Jinping Esto pues es un insulto Definitivamente Para Beijing Por supuesto No hizo alusión Al globo Este Espía Pero bueno Ahí estuvo Este tema de China Me parece que Dejó claro Que si China Actúa en contra De la soberanía De Estados Unidos Pues Estados Unidos Iba a actuar En consecuencia Nada nuevo En general Nada nuevo Lo esperado Podríamos decir Un discurso Vintage De frases ya usadas Anteriormente por Joe Biden Y nada más Para finalizar 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 La respuesta A este State of the Union Estuvo a cargo De la que fue vocera De Donald Trump Ya lo habíamos comentado Ayer Sarah Sanders Sarah Hockenby Sanders Que es gobernadora Ahora de Arkansas Y este Ahí el contraste Juventud En contra De mucha edad Y básicamente Lo que dice Sarah Sanders Te lo voy a poner Pero dice Que no le creyó Nada A Joe Biden En el discurso Mira vamos a escuchar Esto ya para finalizar Fíjate que no me gustó De Sarah Hockenby El que se ubicara Ella como la más joven Gobernadora Y hablar De el presidente Como el más viejo Que ha gobernado El país Pero viejo En un sentido Peyorativo Denostativo Y ella joven Como diciendo Pues aquí está La pujanza Yo creo que Pues el El equilibrio Es la sabiduría La aplicación De la política De manera Inteligente Que eso puede ser Más característico De un viejo Que de un joven Pero en fin Hockenby se vio Absolutamente Negativa Ante el mensaje De 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 Biden Y habló mucho En tono personal Yo a mí Me pasó Papá 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 Mi mamá En fin Fue Fue una Fue Creo que fue Una especie Como de Patada de ahogado De republicano Que Que no muchos republicanos Incluso pudieron haber aceptado Ese es mi punto de vista Sí Coincido contigo El tema de la edad de Biden Por supuesto es Desde el punto de vista De las capacidades Y no No de De la Este Del tema Preyorativo Así no lo han puesto Los demócratas Muchos que quieren Que sea otra persona La que La que esté al frente Pero no desde el punto de vista Preyorativo Como Sarah Sanders Por supuesto En ese momento No Así es que pues Ahí está este asunto Este Vamos a ver qué pasa Gallup nada más dice Que la gente La mayoría Se siente menos Con menos capacidad adquisitiva Que el año pasado O sea hay pesimismo En los Estados Unidos En cuanto que se sienten Peor que el año pasado Ese es un dato interesante De cara a las elecciones Y pues La desaprobación De Joe Biden En este momento Viendo a FiveThirtyEight Es cincuenta y dos El momento de definir candidaturas Pedro Vamos a ver Yo sigo viendo a Joe Biden Como el que se va a lanzar Vamos a ver qué sucede Pero pues se pone buena la cosa Se pone interesante Este asunto Fíjate Estaba yo viendo En la lista De De los senadores Hay por lo menos Una decena De senadores En los Estados Unidos Que van a Están a punto De cumplir Noventa años Diez De los senadores Más influyentes Tipo Mitch McConnell Tipo gente así Que están Pues están Ya Entrando Casi en el proceso Nonagenario En el Senado Norteamericano Y le dio su lugar A Mitch McConnell ¿No Pedro? Y le dio su lugar A Mitch McConnell Y le dijo Aquí está uno de los hombres Que más han servido En términos de años En el Senado Norteamericano En la historia Como balanceando Yo Y también Mitch McConnell Bueno Adriana como siempre Hay creo que muchas cosas Que derivarán El asunto De la infraestructura De la reconstrucción De la infraestructura De los Estados Unidos Se me hizo Importantísimo Y bueno Hay mucho Mucho de que hablar Y a lo largo de los días Seguramente derivarán Muchos de estos temas Te mando un abrazo Y como siempre Te saludo Y te abrazo Gracias Pedro Igual por allá Gracias también Para ti Hacemos un corte Regreso Marcando el cambio Que México necesita Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Roberto Joaquín José Pacheco Está con Pedro Ferriz de Cone Y contigo Roberto José Pacheco Esta mañana Como siempre Buenos días Buenos días Mi estimado Ferriz Hoy se reanudan Los trabajos parlamentarios En el Congreso Federal En medio De un clima político Electoral Muy intenso Te comento Que las tres campañas Electorales En el Estado de México Y de Coahuila Pues continúan Desarrollándose Pero que han sido Opacadas Por las diferencias Entre los diversos Actores políticos Es decir Han pasado de noche Sin el mayor entusiasmo Sin embargo Esas contiendas Tendrán que tomar Su camino Sobre todo Saber Hay modo Saber si el PRI Mantiene Sus últimos bastiones Donde nunca han perdido Las campañas Arrancan Pedro A principios de abril Y serán la antesala De los comicios Del 2024 Donde estarán en juego Gobernaturas Congreso Federal La Ciudad de México Inclusive La presidencia De la república Pero La renovación De los poderes En el estado de México Y de Coahuila Bueno Tienen Preocupación Desde la Cámara De Diputados Y desde ahí Alertan al INE Y a las autoridades Locales Que se mantengan Bajo una supervisión Estrecha Para que no haya Desviación De recursos públicos A las campañas Escuchemos la postura Del diputado De Morena Erasmo González Y reiterar Creo que existe Ya Una serie De entes De fiscalización Entre ellos También La fiscalización Que hace Propiamente El INE La autoridad Federal Y los órganos De fiscalización También Electorales Locales Que aplica Para en este caso Los estados De México Y de Coahuila Bueno Dice El legislador Que definitivamente A todos los ciudadanos Les importa Que los recursos Se apliquen A una causa De bienestar Para el país Y que no se utilicen Con otros fines Que es orientarlos De manera correcta Son buenos Los propósitos Pero la historia Sobre la utilización De recursos públicos En campañas Siempre Se han desviado Y las autoridades Que la vigilan Siempre han estado Un paso atrás Los escándalos Están a flor de piel Ahí el caso De funcionarios públicos Que recibieron dinero Del gobierno De Campeche De manera ilícita Cuando Todo indica Que se utilizaron Para la campaña De Laida Sanzores Esta película Ya la hemos visto Muchas veces Campañas vienen Campañas vienen Y dineros vienen Y dineros Simplemente vuelan Pedro Gracias Gracias como siempre Por este reporte Hay que estar pendiente Y con la lupa Hacemos una pausa Regreso Pedro Ferriz Híjera está con ustedes Pedro Ferriz De Con En Central FM Equilibrio Primera emisión Marcando el cambio Que México necesita Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Están en corte comercial Están en corte comercial Están en corte comercial Central FM Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Estamos en corte comercial Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Pedro Ferriz Pedro Ferriz Híjar Y Pedro Ferriz de Con En Central FM Equilibrio Ingeniero Pedro Ferriz de Con Híjar A quien saludo Con mucho gusto Dos temas A ver Bueno Los dos involucrados Con el narcotráfico Hace unos días Nos dieron a conocer Que habían detenido Al hermano de Rafael Caro Quintero Carlos Carlos Se llama Carlos Que es considerablemente Menor Que Rafael Considerablemente Digo Rafael Caro Quintero Tiene 11 hermanos Y Carlos Supuestamente Es el más chico De los hermanos 60 bajos 61 por ahí Si 60 bajos 60 bajos Cuando Caro Quintero Que te gusta Que ande sobre los 78 Por ahí ya está Ya está mucho más grande Más o menos Sí Son como 20 años De diferencia Los que tiene Entre uno y otro Entonces dije A ver Yo la verdad Es que Me quedé pensando En el nombre Carlos Caro Quintero Y me puse a investigar Quién es Carlos Caro Quintero Porque conocemos De dónde salió De dónde salió En verdad En verdad Porque dije Bueno Hacen esta Apresión de un cuate Que va Circulando Por una zona Fifi De la Ciudad de México Sin placas En una camioneta Mercedes No de nuevo modelo Vieja Sin placas Le hacen el alto Y trae una arma Una escuadra Con cartuchos Y pues nada más Entonces dije Bueno pues a ver Entonces Me pongan la foto Del señor Carlos Cuando es detenido Lo llevan Bueno Es un operativo Que se hace En la Ciudad de México Como si hubieran Agarrado Al mismísimo Pablo Escobar Y dije No pues este Ha de ser Picudo Entonces me puse a investigar Dije a ver Vamos a ver Dónde está la información De Carlos Caro Quintero Y te voy a decir una cosa No encontré Nada Ahora De Rafael Caro Quintero Su hermano Que aparte de todo Hay que conocer La historia De quién es Caro Quintero Este que Mismo que el gobierno mexicano Dejó ir Y que tiene nexos Con Manuel Barlet Porque en el caso De Quique Camarena Uno de los autores Intelectuales Del asesinato De este agente De la DEA Es Manuel Barlet Díaz Por Dicho por El gobierno De los Estados Unidos En donde Manuel Barlet Díaz Tiene inclusive Una orden de aprehensión En el estado De Texas En específico En donde El fiscal Que lo Que lo Que lo quiera aprender Después se hace En fiscal general De los Estados Unidos Con Donald Trump Y Por medio De una negociación Pues no llegaron A nada Para respetarle Al Andrés Manuel López Obrador El que tenga A este Presunto asesino Como director De la Comisión Federal De Electricidad Entonces Pero bueno Me puse a investigar Carlos Caro Quintero Entonces Me fui a la DEA Me fui a la CIA Me fui al Interpol Chequé por todos lados ¿Dónde está Carlos? Carlos, Carlos Si hay una referencia De Carlos Caro Quintero Te estoy hablando De investigaciones Internacionales Sobre una red Interpol Todas Chequé todas No hay tanto Como un Carlos Caro Quintero Dentro de los organigramas Vamos a ver Por ejemplo Los organigramas Que se tienen En portales Como la CIA ¿No? A ver Vamos a ver Ahí estás Ahí está Rafael Caro Quintero Ahí está Esparragosa Esta es la red criminal De Rafael Caro Quintero Ahí está Este es su hermano Héctor Rafael Es su hijo Perdóname Héctor Rafael Caro El Ains Después ahí está María Rocía Humberto José Luis Beatriz José de Jesús Mauricio Luis Diego Ahí están también Familiares Todo No hay un solo No está el buen Carlangas No está Carlos A ver Vamos a ver El otro Este que Este lo publica El Interpol Este también Ahí están algunos De los rostros conocidos Este Rafael Caro Quintero Ahí están sus hijos Su esposa Este ahí está Esa Roxana Elizabeth Caro También es su hija Este Mauricio Sánchez Garza Todo No está Carlos No está Carlos Y lo hicieron sentir Ese arresto Como si hubieran Como si hubieran agarrado A Pablo Escobar El señor está resguardado En el En el Distrito Federal Con un séquito De personas Cuidando a un borracho Ahora Me llama la atención Porque El portavoz De esa detención Fue nada menos Que Omar García Harbus Que se me hace un nombre Francamente Serio Pues Ahora Por un lado Y por otro lado Fíjate Como en una palabra Puede estar un editorial El periódico El periódico El País Dice Detienen a Carlos Caro Quintero Supuesto hermano Supuesto hermano Supuesto Es decir No confirman No sabemos si es su hermano No sabemos si es su hermano No creo que sea identificado No me maten Soy hermano De Caro Quintero No se me hace una tarjeta Bueno no creo que sea Más que un pájaro de cuenta Porque finalmente Y si es su hermano No se supone que es su hermano Porque puede ser que sea su hermano Pero no figuraba Pero no figura En el cártel Ahora Que les quede claro Por favor Los delitos personales No son trasladables A la familia No Si no Imagínate De los López No Pero Se los digo No solamente Por el caso De Carlitos Que Lo único que tiene Que le logré encontrar Es Una aprehensión En Guadalajara Por andar borracho Estaba borracho En la calle Y pegó Sacó un arma de fuego Este Y lo arrestaron ¿Pegó tiro? No no pegó tiro No nada más Ahí andaba de De malandrón De malandrón Y lo agarraron Y lo metieron al tanque Dos, tres días Y salió Es lo único que hay De este señor No hay ningún otro vínculo De que Ay mire el líder Porque lo presentaron Como líder De un cartel Si no ¿De cuál? ¿De cuál? Y la verdad Es que en verdad Le he estado rascando Por todos lados Y no hay tal Señor El señor Si me lo preguntas A mí Es un borrachito Que agarraron Los treparon Y lo agarraron Y lo presentaron Como la gran detención Del crimen organizado Y pobrecito señor No es nada de eso Veremos en los próximos días A ver si se presenta Algún pincón Yo hasta le traté De ver cara Como de quién se parece De quién se parece No se parece al hermano No O sea no No así que digas No se parece Al pozo olivares Más se parece al pozo olivares Pero sí Bueno Entonces les digo Los delitos personales No son trasladables Entonces Y esto Se los digo Al auditorio Porque He visto ya mucho Por ejemplo En el caso De Genaro García Luna En donde Presuntamente El señor Veitia Ayer involucró A Felipe Calderón Y están los gritos Que Margarita Zavala Nos explica A ver no metan A Margarita Zavala ¿Qué tiene que ver Margarita Zavala? ¿Qué tiene que ver? Entonces A ver Sí Porque vi por ahí También otro portal De estos De Morena ¿No? Y ponían una encuesta Que decía Si Genaro García Luna Es culpable Entonces Felipe Calderón Es Pues si Es Felipe Calderón No son trasladables Los delitos Ahora Es mexicano Mexicano Por favor Y aparte de todo El tomar en cuenta Los testimonios Hoy presentaban En la conferencia Mañana Era el resumen De lo que ha sido El juicio Genaro García Luna Perdónenme Pero no hay material Para aprobar su culpabilidad Ya el propio Brian Cogan Fíjate Ya viste que Se ha acelerado Muchísimo El proceso De la presentación De los De los testigos De la fiscalía Se calculaba Que se tardía Por lo menos Otro mes y medio No ya El martes El martes Acaban Hasta la próxima semana Y luego Entran los testigos Del Supuestamente Culpado ¿No? De Genaro Lo que no sabrá Genaro García Luna La información La información Que no tendrá Tú me lo comentabas Creo que ayer O anteayer A título personal Este hombre Es el Fernando Gutiérrez Barrios Moderno Sí Y si alguien Sabía De todos Era Fernando Gutiérrez Barrios Y si alguien Sabe De todos Es Genaro García Luna Sin lugar a dudas La verdad es que Dándole seguimiento Al caso De Genaro García Luna Los elementos Probatorios Que se están presentando En manos Por ejemplo Del señor Veitia Nada más Les voy a poner Un referente Este señor Edgar Veitia Tiene 20 años De prisión En los Estados Unidos Y entonces ¿Qué decía La defensa De Genaro García Luna Usted está aquí Testificando Es que me dijo Que le dijeron Porque escuchó Porque estuvieron En una conversación En donde Creo Que Felipe Calderón Le dijo a Genaro Que protegiera al Chapo Por una declaración De De Ney González Que fue Que está prófugo Que está prófugo Ney González Fue gobernador Del estado de Nayarit Hijo Del legendario Emilio M. González Que fue uno De los lobitos De Fidel Velázquez Con Blas Chumacero Con esa gente Es un ícono De la historia Del pasado De sindicalismo Bueno Ney El hijo Está prófugo Está prófugo De la justicia Entonces Tomamos en cuenta Estos relatos De personas O prófugas De las justicias O sirviendo Sentencias De considerable Cantidad De tiempo Para aventar Estos anzuelazos Que lo único Que son utilizados Es como la raja Política Que le saca El presidente De la república Y que le saca Por supuestamente El partido Con lo que Sigo considerando Están siendo Estos juicios sumarios Que se hacen En México Porque Como dice el presidente Calumnia Que si no mancha Tizna Si Nosotros teníamos Una consigna De chavos Calumnia Que algo queda Que algo queda Y pues algo Está quedando En muchos Que están Escuchando Reiteradamente Estas acusaciones En donde Ya dan por hecho Que hay una Culpabilidad implícita Por parte del gobierno Mexicano Ahí está Bueno Mi pronóstico Hasta lo que veo ahora No sé después Hasta lo que veo ahora Cuando termine El juicio A general García Luna No creo que Va a salir culpable Yo tampoco Yo tampoco Vamos Depende Lo que se ve hasta Lo que se ve hasta ahora En términos de ley Creo que No hay Mucho elemento Como dicen No hay materia De litis No, no hay No la hay Bueno querido Gracias como siempre Gracias Gracias a todos ustedes Por su presencia Gracias Usted la trae Regresamos Pedro Ferriz de Conn En Central FM Equilibrio Primera emisión Marcando el cambio Que México necesita Estamos en corte comercial Central FM Equilibrio Primera emisión Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Estamos en Corte Comercial Central FM Equilibrio Y estoy con mi Dore en su punto y aparte Esta mañana te saludo mija Hola papacito como estas Muy buenos dias Te saludo a ti y a todo el auditorio Hoy tengo un tema que te va a encantar Vamos a platicar De la involución Del ser humano Fíjate a lo largo de toda nuestra vida Hemos estudiado la evolución Del ser humano porque obviamente Heredamos esta pasión de Tatis Bueno yo lo personal de Tatis y de ti Pero tu de Tatis Directamente que le he encantado estudiar La evolución y nos hemos dado La tarea de leer Cualquier cantidad de libros Desde las teorías de Darwin Hasta textos como de Yuval Noah No hay más referencias pero ya sabes El tiempo El tiempo mi amor Entonces cuando te adentras a este tema Te viene a la par Un montón de dudas Entre ellas Claro La involución O sea lo contrario a la evolución Hay una frase Que le dice el Papa Francisco A François Hollande En su visita en el 2014 Cuando él estaba atravesando Por un escándalo de infidelidad Con la actriz Julie Gayet Y le dijo a Zipa Dice Dios siempre perdona El hombre a veces Y la naturaleza nunca Y es correcto La naturaleza siempre va a encontrar La manera de equilibrarse Tan es así Que la historia del planeta Ha atravesado por muchísimas eras Y sigue en pie Solo pónganse a pensar Que sobre estas tierras Ahí donde están ustedes parados Pasaron los dinosaurios O sea Aquí donde estamos pisando Hubo seres enormes Que fueron los dinosaurios Y se extinguieron Y bueno Hay un estudio Que es todavía más interesante Que está realizado en 1968 Este etólogo Porque esta es la palabra De su profesión Etólogo Se llama John Calhoun Y él dedicó toda su vida Estudiar el comportamiento humano Sobre la densidad O sea no nada más El comportamiento humano A nivel psicológico Sino sobre la densidad De la población Y de hecho Lo buscaban muchísimo De la NASA Para pedirle constantemente Su opinión Pero bueno ¿Qué hizo? Puso ocho ratones En una caja Que están viendo ahorita Cuadro Que no pasa De los siete metros cuadrados Y lo acondiciona No solo con sus necesidades primarias Sino con lujos Por ejemplo Ellos no tenían Que tener cambios de temperatura Tenían su airecito Acondicionado muy mono Y este Ni siquiera pasaron frío ¿No? ¿Qué crees que pasó A los cinco años? ¿Qué? Bueno El resultado fue terrorífico Una masacre De roedores De ocho ratas Terminaron en cinco mil Digo son ratas Ya sabemos que eso se reproduce Pero nada más respirando ¿No? Bueno El caso es que al llegar A estas cifras Se empezaron a comportar Súper raro Y los machos Se comían a los machos Y las hembras Se comían a las hembras Y los machos Se comían a las hembras Y las hembras a los machos Y se comían a los bebés Y fue una catástrofe Ahora sucedió Que los ratones Se mordían entre sí Por un factor Que en muchos estudios No se ha involucrado Que es el estrés Y literalmente Se empezaron a matar Para 1973 O sea Este estudio Empezó mucho antes Pero para 1973 Se estaba muriendo ya El último ratón Teniendo absolutamente Todo lo que necesitaba Para sobrevivir Ahora Obviamente este experimento Lo que busca Es la respuesta Que podría tener el hombre Ante este tipo de situaciones Y si te pones a pensar Somos entes muy complejos Que a pesar de tener facilidades Que podamos comer Techo Cobijo Lo que tú me menciones La sobrepoblación Podría Terminar con nosotros Por un solo factor El estrés Ahora El estrés Ya se está estudiando En materia científica Y todo lo malo Que hace a la salud Hoy se sabe Que el estrés Te enferma Y sí Por supuesto Que puede acabar Con tu propia vida Sin necesidad Que llegan a morderte Pero fíjate La humanidad Ha atravesado Por muchas situaciones De autodestrucción Pues tenemos Ejemplos espantosos Como el holocausto Que es un ejemplo Muy claro Pero también Podemos darnos cuenta Que estos síntomas De agresión Sí se viven en las calles Tú sales a la calle Y entre que uno Te pita Y el otro Te grita Y bueno Hemos visto Videos espantosos Donde baja la gente Del coche Y se agarra Trancasos Con cualquier tipo De tubo Y es la verdad Nos hemos vuelto Verdaderamente agresivos Y claro Lo que yo quiero Dejarles pensando Al auditorio Es Si hay estudios A nivel científico Lo que nos puede Destruir Es el estrés Pero queremos analizar También la parte espiritual Qué es lo que está pasando Y qué es lo que tenemos Que entender Porque si nos fijamos En los textos De Yuval Noah En donde habla De Homo Deus La siguiente evolución No es física No es que se nos vaya A amputar un dedo O se nos vaya A recortar Los brazos No vamos a tener Un crecimiento Del cerebro Vamos a evolucionar Hacia Dios Papacito Entonces Pues a ver Quiero entender Qué es lo que pasa En materia espiritual Porque al final La diferencia De todos los animales De este planeta En mi caso De los humanos Es que tenemos Un alma Si Y hay Matemáticamente Once dimensiones Que no podemos Percibir Y en ellas Pienso Que está la eternidad Y está La trascendencia Y está La espiritualidad Y está Y no lo digo Por una cuestión De credo Lo digo Por una cuestión De ciencia Que se llama La física cuántica Correcto Gracias Como siempre Mi Dore querida Y estamos contigo En punto Y aparte A partir de Dentro de dos minutos En plataformas Ahí estamos contigo Gracias Mi hija querida Gracias 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 Involución Gracias Queridos amigos Ya nos vamos Como siempre Por el favor De su atención Esperamos contar con ella En los próximos informativos Ahorita con Dore En punto Y aparte A las 5 de la tarde En plataformas Con Adriana En su punto de vista Su servidor En punto central A las 6 de la tarde Estaré contigo Y a las 7 Estará la repetición De Dore La que está haciendo En este momento En vivo Y a las 8 de la noche Estará Pedro Cerrando Con puntos En punto final Para ponerle así Fin a 7 horas y cuarto De información Constante A lo largo De toda esta jornada A nombre de todo Este equipo de trabajo Gracias Se despide de ustedes Su amigo Pedro Ferriz Con que tengan ustedes Una buena mañana En esta mitad De semana Hasta aquí presentamos A Pedro Ferriz De Con Marcando el cambio Que México necesita Central FM Equilibrio Gracias por ver el video Gracias por ver el video